Muy buen día para todos, bienvenidos a Papiro GeoGebra. Les voy a presentar el diseño de módulos en GeoGebra para armar pentágonos decorativos. El análisis del módulo en Papiroflexia permitirá obtener un diseño óptimo en GeoGebra para la construcción de pentágonos. En la descripción de este video encontrarás los archivos con los diseños para imprimir y la dirección de un video para doblar y armar estos hermosos pentágonos. Muchas gracias por suscribirse a Papiro GeoGebra. Para construir el módulo de nuestro pentágono, lo primero que hacemos es abrir GeoGebra clásico y tenemos aquí señalado la cuadrícula. Es importante que nos muestre la cuadrícula para podernos guiar. Posteriormente vamos a polígonos. Presionamos y vamos a construir un rectángulo que tenga proporciones de 1 a 3. Es decir, que si el ancho es 1, el alto debe ser 3. Para nuestro caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guiarnos por las lineas de la cuadrícula y de ancho vamos a colocarle 4 cuadraditos. Y hacia abajo debe dar 12. De 2, 4, 6, 8, 10, 12. Listo. Nos guiamos por la cuadrícula y cerramos acá arriba. Listo. Bien. Por ahorita hemos cumplido con la primera parte que es un rectángulo de proporciones 1 a 3. Es que tiene 4. De alto debe tener. 4 por 3, 12. Vamos a trazar la primera cicatriz que va por aquí. En origami para trazar esa cicatriz lo que hacemos es hacer coincidir el vértice D con el vértice B. ¿Cierto? Y inmediatamente presionamos con la uña. Pero entonces realmente lo que estamos haciendo allí es lo siguiente. Miren ustedes. Voy a trazar ese segmento que va desde aquí hasta acá. Porque uno lo que hace es deslizar el vértice D hacia el vértice B. Y e inmediatamente se le va a formar en una perpendicular aquí. Pero debemos hacerlo en el punto medio. Eso es realmente lo que estamos haciendo en origami. Entonces vamos a buscar el punto medio de este segmento. Ahí nos quedó. Viene siendo el punto E. Y en ese punto E vamos a formar una perpendicular. Eso es realmente lo que estamos haciendo en el momento en que hacemos ese trazado. Le buscamos la perpendicular y la trazamos. ¿Cierto? Vamos a trazar una perpendicular. Por ahí. En ese punto E. Marcamos los puntos de intersección. Ahí está. Y ya realmente no necesitamos las otras construcciones. Así que presionamos lado derecho del mouse. Lo que no necesitemos. Vamos a volver invisible esta línea. Y vamos a volver invisible esta línea de aquí. Y vamos a trazar un segmento que vendría siendo este segmento que corresponde a la primera línea de la cicatriz que necesitábamos. Hacemos invisible el punto E. Presionamos lado derecho del mouse. Objeto invisible. Objeto invisible. Bien. El ángulo AFG es precisamente el ángulo más importante en esta construcción. Porque ese es el ángulo de nuestro pentágono. El ángulo interno. Pero entonces ¿cuánto debe medir el ángulo interno en un pentágono? Veamos. Vamos a polígonos. Vamos a construir un polígono regular. Construyámosle por aquí. Nos va a preguntar el número de lados como es un pentágono. Colocamos cinco lados. Listo. Vamos a ver cuánto mide los ángulos internos en este pentágono. Es decir, estos ángulos. Este ángulo que está aquí corresponde exactamente con este ángulo que está acá con AFG. Entonces miremos a ver cuánto debe ser. Si vamos a construir un pentágono que sea regular, cuánto debe medir los ángulos internos. Vamos a este comando ángulo. Y presionamos. En este sentido. Estos tres vértices. Inmediatamente nos dice que el ángulo es de 108 grados. Eso es un pentágono regular. Miremos por acá. 108. Miren por acá. 108. 108 grados. Eso quiere decir que los ángulos internos para cualquier pentágono regular debe ser 108 grados. Lo que nos lleva a pensar que efectivamente este ángulo que tenemos aquí, que como les digo es el ángulo más importante en la construcción, debe ser de 108 grados. Vamos a comprobar si esto es cierto. Nos vamos a medir a ver si esto mide realmente 108 grados. Presionamos G, F y A. Y aquí observamos algo. Aquí observamos que realmente cuando hacemos el doblez con origami, no estamos construyendo realmente un pentágono que sea regular. Porque mire que el ángulo interno que nos va a dar, que es este, de 108,43 grados. Entonces, una manera muy bonita de analizar si realmente lo que estamos haciendo en la construcción de origami es o no un pentágono regular porque siempre queda un pequeño error por ahí cuando hacemos la construcción. Aquí nos damos cuenta que no. Lo que vamos a hacer en adelante es realizar una rectificación de este ángulo de acá para que cuando lo hagamos ya aquí en GeoGebra y lo imprimamos nos dé efectivamente un ángulo de 108 grados. Voy a proceder a borrar entonces esta línea y estos dos puntos porque no me funcionan para construir un pentágono que sea regular. Entonces simplemente lo doy al lado derecho del mouse y lo borro. Lo mismo hago con los otros dos puntos. Lo que voy a hacer en este momento es construir una línea que esté en toda la mitad de esta altura. Voy a construirla entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aquí voy a construirla. Entonces voy a hacerlo utilizando punto medio. Me voy a esta función punto medio de este lado y punto medio del otro lado. Voy a trazar una línea imaginaria para poder analizar lo que deseamos construir. Entonces vengo aquí a segmentos y voy a construir esta línea. Es una línea imaginaria simplemente. Supongamos que esta es la línea que yo voy a construir. Voy a marcarla aquí con este color. Este ángulo aquí debe darme 108 grados exactamente. Repito, este ángulo debe darme 108 grados. Entonces voy a marcarlo para ver que efectivamente, para tener una idea de lo que yo quiero. Si este ángulo mide 108 grados, ¿cuánto debe medir este ángulo en este triangulito? Recordemos que todo este ángulo debe medir 180 grados, pero tengo 108. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Efectivamente, ¿no? Nos damos cuenta que este ángulo de aquí debe medir 72 grados. Ahora bien, vamos a trabajar sobre este triangulito que aparece aquí. Si este triangulito, como ustedes pueden observar, mire que es rectángulo, ¿cierto? Es recto aquí. Los ángulos internos deben medir 180 grados. Esto quiere decir que 72 más este ángulo que está aquí en F, más el ángulo que yo necesito aquí, me debe dar como resultado 180 grados. Efectivamente, esto quiere decir, al hacer las operaciones, que este ángulo de aquí debe medir 18 grados. Eso es lo que yo debo tratar de encontrar. Esto debe medir 18 grados. Eso es lo que yo debo buscar. Hay que tener en cuenta que la línea, que esta línea, ¿cierto? Que es la que voy a construir ahora, debe pasar por aquí, por el punto medio de este segmento. Voy a borrar esta línea porque era simplemente para tener una idea de lo que necesitamos e igual los otros elementos que no necesitamos en este momento. Yo necesito que este ángulo sea de 18 grados. Bien, entonces voy a trazar el punto medio de FG. Ahí está. Recordemos que necesitamos aquí un ángulo de 18 grados. Entonces, venimos a esta función, ángulo con amplitud dada, marcamos F, M y marcamos 18 grados en el sentido antihorario. Efectivamente, aquí nos quedaron los 18 grados. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos, está un poquito escondido, pero no importa. Ahí hay 18 grados en esta abertura. Ok, entonces ahorita vamos a trazar una línea que pase por estos dos puntos. Venimos acá, una recta que vaya desde acá hasta acá. Y trazamos la intersección, ¿cierto? Aquí, con la recta, con este lado de nuestro rectángulo y efectivamente por este lado también. Marquemos la intersección. Aquí, acá, aquí, acá. Y luego, escondemos lo que no necesitamos. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, este puntico. Bueno. Marvelo invisible, lo que no necesitamos. No necesitamos que esta recta sea visible. Pero sí, este segmento. Ahí nos quedó. Colocaré el color negrito. Vamos a comprobar que efectivamente aquí nos da un ángulo de 108 grados. Venimos acá. Vamos a ángulo. Empezamos por O. Y efectivamente, miren ustedes, que nos dio un ángulo de 108 grados, que es la base para poder hacer la construcción que necesitamos. ¿Ok? Bueno, ya cumplimos una gran parte de nuestra construcción del objetivo que nos habíamos planteado. Vamos a esconder estas etiquetas. Vamos a verlas invisibles. Y ahora, vamos a trazar la bisectriz de este ángulo. ¿Sí? Esta bisectriz la necesitamos en la construcción. Entonces, nos vamos... Buscamos la bisectriz. Ahí nos quedó. Esa es la bisectriz que necesitamos. Pero también necesitamos esta bisectriz que está en la parte de abajo. Marcamos las intersecciones con los lados de nuestro rectángulo. Y volvemos invisibles estas rectas porque no las necesitamos. Ahora marcamos los segmentos. Ahora marcamos los segmentos. Es necesario construir este segmento que voy a construir de Q hasta N. Y necesito reflejarlo sobre este lado. ¿Sí? Tomando como eje de simetría esta recta. Entonces, ya lo construí. Venimos acá. Utilizamos una simetría axial. Nos dice el objeto. Marcamos el objeto. ¿Sí? Y el eje de simetría. Y aquí ya tenemos este segmento. Entonces, lo que hacemos allí es... Vamos a intersección. Porque necesitamos este punto de aquí. Vamos a marcar la intersección. Ahora, este ya no lo necesitamos. Volvemos invisible. Pero sí necesitamos construir el segmento. Hacemos exactamente lo mismo en la parte de abajo. Venimos acá. Segmento. Trazamos un segmento de O a R. Utilizamos la función de simetría axial. Presionamos el segmento. Solamente el segmento. Y el eje de simetría. Ahora, necesitamos esta intersección. No necesitamos esta recta. Pero sí necesitamos este segmento. Volvemos invisible. Este objeto que se quedó acá. En el siguiente doblez es necesario crear la bisectriz de este ángulo. Entonces nos vamos a bisectriz. Marcamos el punto Q. S. Y el punto que está acá. Y ahí nos quedó. Lo mismo en la parte de abajo. Lo mismo en la parte de abajo. Listo. Marcamos las intersecciones. Y hacemos invisible la recta. Marcamos los segmentos. Listo. Es necesario cubrir este triángulo que aparece acá. Y este triángulo que aparece acá que estoy señalando. Porque esa es la parte externa de nuestra construcción. Aquí vamos a colocar unas imágenes. Pero para colocar las imágenes primero vamos a polígonos. Listo. Ahora vamos abajo. Ahora vamos abajo. N. R. T. Y cerramos arriba. N. OK. Vamos a insertar las imágenes dentro de estos dos triángulos que acabamos de construir. Vamos acá. Vamos a mover. Y presionamos el lado derecho del mouse. Nos vamos a configuración. Estilo. Y venimos a relleno. Bajamos la paleta y le damos imagen. Me dice elegir desde archivo. Pues aquí le doy seleccionar archivo. Yo ya tengo previamente las imágenes listas para poderlas incorporar. Entonces voy a colocar en la parte de arriba esta donde dice flor 1. Yo siempre las coloco en el escritorio. Flor 1. Le damos cancelar. Señalamos el triángulo de abajo. Presionamos aquí donde dice relleno. Y nos vamos a imagen. Elegir desde archivo. Seleccionamos la otra imagen. Y listo. Le damos cancelar aquí. Y ahí ya nos quedó. Así nuestra construcción ya queda prácticamente terminada. Lo que sigue es tratar como de quitarle un poco este color cierto que tiene por acá para que no se imprima. De pronto cambiarle el color a los segmentos, a los lados del rectángulo. Y eso se hace a través de esta paletica. Entonces voy a quitarle un poquito por ejemplo el color a este rectángulo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Presiono y voy haciendo invisible cada uno de los segmentos. El lado derecho del mouse. Ya no queda sino volverla bonita, mejor dicho. Yo voy a hacer por ejemplo que tenga atraso 5. Está muy bien. Voy a volver todas estas líneas azules porque a mí me gusta mucho el color azul. Seguramente se podrá utilizar también esto que se llama copiar estilo visual. Se presiona, está por acá. Venimos acá. Seleccionamos el lado derecho del mouse. Configuración, color, azul. Y listo. Todo nos queda del color que nosotros necesitemos o a nuestro gusto. Este es el módulo ya construido. Ok. Es importante guardar nuestra construcción. Inclusive desde antes de empezar a construir. Yo no quiero compartirlo, ¿cierto? Entonces lo voy a colocar como privado. Una vez que esté lista nuestra construcción procedemos a exportarla. Pero antes es importante venir aquí a este menú y quitar la cuadrícula si quiere que no les aparezca cuando ustedes la impriman. Si, venimos aquí y presionamos la primera opción y nos va a quedar ya limpio el diseño. Vamos a ver el menú que está en la parte de arriba y le damos exportar imagen. No importa que salga este pentágono acá. Le damos descargar y en la parte inferior se nos va a descargar el archivo. Venimos a editar. Ya lo que sigue es simplemente editar la imagen. Muy bien. Ahí ya nos quedó la imagen. Recortada. Le damos guardar una copia. Pentágono decorativo. Venguemoslo en uno. Le damos guardar. Aquí ya nos quedó esta imagen. Lo que sigue es copiar. Venimos acá. Abrimos un archivo en Word. Y pegamos esta imagen. Yo generalmente lo que hago es colocarla de manera horizontal. Entonces vamos a girarla 90 grados. Y ahí ya nos queda nuestra imagen lista para organizarla. Entonces le puede variar el tamaño. Pero es importante que lo tomen de estos gestores de las esquinas para que no se le vaya a cambiar la proporción del rectángulo que usted tenía inicialmente. Le damos copiar. Y vamos a hacer... Necesitamos cinco. Entonces ya usted organizará cinco en una misma hoja. Dependiendo del tamaño le cabrán, ¿cierto? Las cinco unidades o deberá utilizar más hojas para ello. Generalmente yo lo que hago es utilizar una hoja tamaño oficio o carta, pero varío las márgenes del documento para que me quepan cinco en una sola hoja. Entonces ahí ya simplemente ya es organizar el diseño en hojas tamaño oficio o carta y mirar el tamaño que usted necesite. Supongamos que usted necesite un tamaño más pequeño. Viene acá y lo cambia. Pero le recomiendo que quite estas otras que ya pegó porque de pronto al intentar cambiarlas es mejor borrar las otras, copiar y volver otra vez a reproducir las que usted necesite. Para no ir a cambiar el tamaño de alguno de pronto de los módulos. Ahí está. Ahí por ejemplo caben cinco en una hoja. Puede ser más grandecita. Simplemente es modificar las márgenes de la página. Listo. Este es el módulo ya terminado, construido. Ya no es sino imprimirlo. Eso es todo. Muchas gracias. Recuerde que en la descripción de este video encontrarás los archivos con los diseños para imprimir y la dirección de un video para doblar y armar esos pentágonos. Recuerde suscribirse al canal. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta pronto.